¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Nuevo capítulo de este más F3, estamos volviendo a ver la fiesta, a ver la fiesta que vamos a realizar en este aparatamento, y vamos a intentar continuar, intentar no, vamos a hacer la misión de Aria, a ver si podemos recuperar Omega, enviar las invitaciones, a ver, invitar a todos, sí, todos, que no falte nadie. A ver, animada, necesitamos, joda, fiesta, porque si no, esto es un velorio, exactamente. Vamos a ver qué pasa. Ya viene medio, ya viene medio, medio, fiesta, a ver. Gracias a nosotros. ¿Estás listo, Glyph? Claro. Si todos pudiéramos dirigir la atención de esta manera. Ok, todos diga Normandía. Normandía. Hey, wow, look who's here. How do you feel? Bueno, ha terminado la fiesta con esa foto final. Pequeño detalle, Shepard y Lyara se estaban mirando, y Cid y Joker también se estaban mirando. Después cuando lo edite voy a ver si hay algún otro detalle en esa fotito. Hehehehe. Oh, 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 oh. No, 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 no. No, 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 no. Se terminó la fiesta. A ver cómo continúa esto. Tiene mensajes sin leer. ¿Qué es por aquí? Calentamos el sofá. La próxima vez que estemos en la ciudad le gustaría ir. No hay prisa. Pero sienta bien saber que tienes un sitio al que puedes llamar Hogartali. Bueno. No sé si va a ver próxima vez en la ciudadela. A ver, Traynor, ¿qué dice? Nada. Bueno, vamos a la misión de Aria. A darle un poquito de acción al capítulo. Salí de la órbita. Ahí estamos. Perfecto. A ver qué pasa por aquí. Nosotros nos sentimos cuatro a uno. Y la mayoría de nuestros vehículos son transportes con límite de fuego. No estamos aquí para ganar un batallero de espacio, Jarl. Solo tenemos que ponderar a través de la línea. Así que has commandeado a Cerberus Cruiser. La invitación de honor ha llegado. Nosotros podemos comenzar. Déjame mirar. Estás planejando a infiltrar la flota de enemigo. Exacto. Nosotros nos posicionamos a atacar un golpe de golpe. Entonces, mis fuerzas se juntan con la divertida. Mucho podría pasar. El asunto ha estado planejando por semanas, Shepard. Por ahora, just... Sit back. Let me steer. No es el mejor comienzo a nuestra asociación, Aria. Como las cosas se empiezan no es tan importante como como se termina. Bray, move through the relay. Signal the fleet to wait. They only follow on my command. Head for the command ship. Proiser. Cruiser. I don't have you on a flight plan. Identify yourself. This is Captain Wentz. Unvoiced recognition. Alpha Tango Z. We took damage. Seeking repairs. By the panic of the kernel, Captain. Hold for approach authorization. How did you get the captain to say that? The hard way. That's right. Nice and slow. Be patient. Get as close as you can. Fire. Signal the fleet through the relay. We're through. Head straight for the station. We're being hailed by the general. Should be interesting. Put him through. Aria. I knew this had to be you. You'll never make it. Call it off now. You're barking up the wrong tree, general. But maybe you can convince my partner. Commander Shepard. I've heard great things about you. My partner here doesn't have much to say for you. She's not used to being defeated. It clouds her judgment. A pity you left, Cerberus. We all sabotage ourselves in nefarious ways. Perhaps deep down you fear success. And Aria clearly thinks seeing you will unsettle me. Now it's my turn. I see you've gone to the trouble of augmenting that ship with Solaris armoring. An exorbitant waste. I've made improvements to Omega's outer defenses. My cannons will cut through you at will. He sounds pretty confident. Yeah, he does. So again, I say turn back. Let's see what you've got, Oleg. End transmission. That went well. Set preset course. We're ramming this station. Everyone brace for impact. What? Omega's kinetic barrier will stop my ships from landing. I equip this cruiser with disruptors to take it out on impact. Don't worry. We'll probably survive the crash. We'll probably survive the crash. We can make it. Aria, don't be stupid. Sound the evas. Dammit, program escape positive station. Let's go. Everyone up. There's no time. I guess that asshole really did upgrade Omega's outer defenses. So it would seem. Someone else has to be. I guess that asshole really did. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a dormir chiquitín! ¡Vamos a dormir chiquitín! ¡Otro más! ¡Por pesado! ¡Otro más por pesado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos chiquitín! Toma. A ver, Aria, move el culo ahí. Bueno, con la última bala la pegué. Deja, Aria, no te muevas, eh. Deja, tranquila vos. Ahí, mueves el culo. Se agradece. Bueno, muy bien. Ahora sí. Bueno, espera, tranquila que recién empezamos. Tranquila. Ya. Munición me hace falta aquí. Perfecto, nada por aquí. Para, nena. Para, nena. Que esto acá... Vamos a tener enemigos a patadas. Dame eso, dame esto. Sí, 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 ya sé que está el control ahí, pero déjame ver, porque si voy a lo loco, puedo perder cositas. Mira. Más experiencia. Más experiencia. All right. El etiqueto A la mierda al escudero Bien Sigue la señorita, sí Nada por aquí, nada por allí A la fiesta Muy bien, herramientas Y cañón de gran velocidad Vámonos, vámonos Vámonos Por aquí no hay nada Parece que hay que ir solamente por aquí No me apure, no me apure Que vos sos la loca que veo este plan Así que no me jodas Siempre tengo energía para estabilizar Los sectores 3, 14 y 15 Se separan Bla, 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 bla Bla, 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 bla Anda ahí, chiquita Toma, pati, chiquitín Ahora, le doy la orden Que se ponga aquí Y se va a la mierda para allá Bien, ¿eh? Obediente Generador de escudos Permítanme revisar esto A ver aquí Por ahí estos sectores Puede haber cositas Aunque igual más mejoras De las que tenemos en las armas No creo que vayamos a conseguir Pero bueno, tal vez alguna arma nueva Tal vez, tal vez, tal vez Tal vez, quizás Vamos a ver aquí Puede haber algo ¿Qué es esto? Contra por los informes Que trae estos Y los 95 se han sufocado Todos los habitantes Bla, 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 bla Mucho bla, bla, bla Mucho bla, bla, bla La munición Me está dando munición Por todos lados esto aquí Obviamente tengo que hablar con ella A ver, chiquita ¿Qué dice? Ahí, quédate ahí Quédate traicionero Bueno Bueno La mierda Toma pa' ti Lo bueno que esta señorita Tiene una escopeta Que los revienta Cuando se acercan Como les encantan Las granadas Estas Se terminó la fiesta Bien Que es que dice Unicom Unicom De que, 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 que Bueno, vámonos Vámonos de aquí Bien Por aquí todo Oscuro Tranquilo Tranquilo Lo que mierda este Chiquitín A dormir Nice, nice, nice Supongo que aquí Supongo que aquí Control de qué Ah, el cartel Dice control Munición Munición Y acá deberíamos Desactivar Las trampas Las trampas Las defensas Jarl, defensa Defensa Signale Surviving Chips Converge La rendezvous La rendezvous La rendezvous La rendezvous Ah, no lo van a estar esperando. Uy, qué malote. Bueno, sigue la fiesta. Sigue la fiesta. Nada por aquí, nada por aquí. Arriba. Muere, y muere, tu recalcada madre. Estos muertos, muertos, muertos. Y derivar. Ah, herramientas. Cañón pesado para pistola. Pantalla de control. Va a cubrirse. Ahora, mira. Para, para un poquito. Vamos a ir revisando. Mira, que me da aquí. No se acerquen. Ah, no se acerquen. Era un letrero que decía, no se acerquen. Así de simple. Así de simple. Venga. Ah, no se acerquen. Ah, no se acerquen. No se acerquen. Parece un tag de gancho. Talons. Ellos se acerquen a mis propiedades también. No se acerquen. Chatarra. Atención, energía baja. No me digas. Esto viene muy tranquilito por aquí. ¿Puedo pasar aquí? No, no puedo pasar. Me va a obligar. Me obliga a ir por acá. ¿Qué tal lo hace? Mmm, el lo frita. Ups. Efectivamente, el lo frito. ¿Y este? Bueno, no me. Ese no juega de más. Para mierda. Anda ahí, chiquita. Vamos a ponernos en mejor posición. Bien. Good, good, good. Para un poco, nena. Para un poco. Déjame ir revisando. Nada por aquí. Nada por allí. Muy bien, muy amable. Esto por aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuándo? Vamos a poner un marco. Comien con la linea. ¿Quién está acá? Mira tú ¿Quién está ahí? ¡Mira tú! Espíritas. Mira quién está atrás. Aria Talok. Nirene. ¿Qué lo estás haciendo aquí? Me jugando a la chica y la chica, solo. Solo intentando mantenerlo vivo. No es para estos túneles. Mi túneles. Estoy seguro que te enseñé. Si no hubiera, estaría muerto o cerrado por ahora. Aria no confía fácilmente. Creo que eres un buen amigo. No sé. ¿Estamos, Aria? Shepard, esto es Nirene Kandros, ex-Turian Militar. Estamos de vuelta. Tengo muchas preguntas, pero tendrán que esperar. ¡Suscríbete! 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 Aria que no le puedo dar... Bueno, listo. Ya hemos elegido los... poderes. Lo malo que no puedo... el tema de las armas. No va a hacer tanto daño, pero bueno, ahí vamos. bien ahora sí le puedo cambiar las armas a esta señorita perfecto perdonen por esa pequeña pausita pero ahí estamos a reventar munición disruptora ahora sí ahora sí ante epa vamos a darle cariño con esta pistolita ah sí le vas a pegar y todo a través del vidrio papi podemos pasar por aquí sí como que no pero lo reventamos con esta pistolita a ver aria ahí está ya lo reventaron perfecto ahora sí volvemos al esto se nos jode más este no jode más y ese tampoco jode más donde se fue la señorita aria bien aquellos que están resistiendo ahí es que le disparan estos boludos me están disparando en mí queda uno bien ahora sí que no quedan más ok fiesta de vuelta no te escondes ahí cabrón ingeniero a la mierda el ingeniero ese no jode más ok otro me quita más mala mierda cambiamos de arma para pita cabrón a la mierda bueno oh nice guns they'll keep the general's forces at bay for a while let's get inside bunker team retract the bridge and lower the blast door we're coming in we're in lock it down aria i know this place is built like a fortress but is it safe now that the general's clued in yeah i feel like a sitting duck here i have no intention of sitting around and you both should know i assume nothing and on that front nirene you left omega fairly angry with me i wasn't aware you've returned explain yourself the truth is i never left the fact i went to great links to keep from you i'm not easily duped well done but why i just couldn't leave considering all this i wish i had wow you always said i'd be the death of you nirene has military training we can put her to good use you're so quick to trust huh shepherd nirene never approved of omega's what did you call it moral bankruptcy are you willing to help defend it now you'll find me very willing to liberate this station your combat skills seem a little rusty but you're still a good shot see my duty officer great keep an eye on her will do all right shepherd we need to move fast i'm itching for revenge if you think i'm gonna let you carve a bloody path through this campaign you're sadly mistaken and if you think you're going to change me well you're welcome to try once up and running this bunker will provide recon and secret access to much of the station i'd appreciate it if you would quickly eyeball operations see that things are setting up smoothly what will you be doing checking in on my forces i need to know how many survived the assault before i can plan the attack it won't take long join me at the command console when you're ready well guys 15 reputations 6 de virtud no creo que haya mucho por hacer aquí más que ir a hablar con aria pero bueno creo que lo vamos a dejar por aquí ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿quién quiere hablar? quien 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 no lo no sé quién habló y por aquí por esto por aquí nada 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 si lo vamos a dejar por aquí porque se me va a extender sino mucho el capítulo parece que como podemos tener 10 minutos más solamente o una hora más así que lo dejamos por aquí comenzó la invasión de omega a ver si podemos recuperarla en el próximo capítulo como siempre espero que se hayan divertido cuídense y pasarla bien